Esta mañana se conoció el balance que hasta ahora, un mes y dos días después, deja la tragedia en el complejo residencial Space. Los organismos de socorro trabajaron en promedio 360 horas durante las dos primeras semanas y 500 socorristas removieron 5 mil toneladas de escombros. Paradójicamente la emergencia permitió que organismos de socorro colombianos se convirtieran en ejemplo a nivel mundial, tanto que van a hacer un esquema de actualización en procedimientos y protocolos en este tipo de desastres con aplicación internacional. Un mes después, los organismos de socorro evalúan la tragedia que se presentó en el complejo habitacional Space por ser única en su tipo en el país. Se trabajó 24 horas durante 15 días. Se trabajó con más de 500 personas en proceso permanente. Y por la atención de la emergencia, Colombia se convirtió en referente mundial. Colombia va a generar un esquema de actualización en procedimientos, de protocolos, de aplicar las normas tanto para Colombia como para ejemplo la región. Pero también deja lecciones aprendidas. Hubiéramos querido que no. Hubiéramos querido que cuando la orden de evacuación se dé, no vaya nadie. Cuando es nadie, es nadie. Ni gente trabajando allí, haciendo reparaciones. Pero se dio. Eso hay que responderle ante Dios y ante la justicia. Asegura que se salvaron 200 vidas al evacuar el edificio porque hubiera sido imposible hacerlo en seis segundos que se demoró la torre en caer. Gracias. Gracias.